Mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que estén en el novio sincero para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los que fundas con montañas Suerte que le dé las piernas firmes para correr si un día hace falta Y estas dos ojos que me dicen que no lloran cuando te vayas Sabes que yo estoy a tus pies contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Lerolomé, 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 sabes que yo estoy a tus pies Lerolomé, 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 la felicidad tiene tu nombre y tu pie Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida, quiero ¿Cuánto tiempo pasaré sin ti? Sin el poder que me das a mí Entre nosotros no hay guerra ola, vivimos al ritmo de un mismo tambor Yo y yo, soldados sin batalla Soldados sin batalla Los dos, manteniendo guardia Manteniendo guardia Yo y yo, protegiéndonos Y los dos, soldados del amor Soldados del amor Miras lejos y luego piensas Sobre las cosas que tienes Cuerdas flojas Cuerdas flojas Eso es la vida Nos pasó siempre Nos pasó siempre No debemos tratar de explicar Lo que se va Nunca volverá Entre nosotros no hay guerra ola Vivimos al ritmo de un mismo tambor Yo y yo, salvados sin batalla Soldados sin batalla Los dos, manteniendo guardia Manteniendo guardia Yo y yo, protegiéndonos Lucho y yo Los dos, soldados del amor Te, tú más fuerte Fuerte, fuerte Todos juntos Yo y yo They, tú más fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!